Muy bien, Gabriel, estamos contigo. Gracias, Fabián, porque estamos con Ignacio Ordóñez, el entrenador de Cerro Largo. Bueno, Nacho, segundo partido como técnico, segundo triunfo consecutivo que tienen en este estadio. Sí, por suerte se dio hoy de nuevo, después del buen partido que habíamos hecho el otro día. Sabíamos que hoy nos íbamos a encontrar de nuevo con un partido muy complicado, contra un rival muy difícil, que juega bien. Pero bueno, teníamos que tratar de seguir mejorando lo nuestro, de corregir errores y de tratar de aprovechar esta oportunidad de jugar de local de nuevo para volver a ser más fuerte acá en el UBILLA y sumar estos puntos que son importantísimos. ¿Un partido se puede decir que antes y después de la expulsión? Sí, los partidos son muy parejos, siempre hablamos lo mismo. Quedar con un jugador menos se siente, en la mayoría de los casos. Nosotros, por suerte, pudimos aprovechar. También cuando Racing queda con uno menos, golpear en los momentos justos. Creo que también es virtud nuestra que ellos queden con uno menos. Lo buscamos, lo hablamos, buscamos los jugadores que estaban amonestados. Había que jugársela, que encarar, que plantear duelos. Lo hicimos. Y bueno, se dio la expulsión y a partir de ahí pudimos aprovechar los espacios que quedaron. ¿Virtud tuya también con respecto a lo que fueron las modificaciones? Por el buen momento de Núñez y sobre todo el de Acosta, que las dos que tuvo las mandó a guardar. Sí, son jugadores jóvenes, que lo importante es que ellos hagan su proceso para ingresar en el equipo de primera división, que lo vienen haciendo hace tiempo, trabajando muy bien. Y bueno, después las cualidades de ellos las conocemos. Lo importante es que cuando entren estén preparados para cumplir un rol, para hacer una función que el equipo les pide en determinado momento. Hoy lo hicieron y, por suerte, entraron muy bien los dos. Nos ponen muy contentos y, bueno, fueron clave para la victoria. El próximo sábado, Nacional. Sí, nos toca con Nacional. Bueno, no hay ni que decir la dificultad que presenta el rival y en su cancha. Pero bueno, nosotros estamos bien. Creo que seguimos creciendo. Es aprovechar nuestro momento, tratar de seguir creciendo y salir a ese partido, como siempre, en busca de la victoria. ¿Para qué está este equipo de desarrollo largo? Nosotros estamos para sumar paso a paso. La cuenta es bastante clara y nosotros alejándonos en una tabla, que es lo que queremos, la de abajo, solo empezamos a pelear posiciones en la de arriba. Entonces, se va a ir dando naturalmente. Si seguimos sumando, yo creo que los objetivos cambian. Pero no podemos olvidarnos de ninguna de las tablas. Tenemos que seguir sumando y tratar de escalar posiciones. Felicitaciones por el triunfo y gracias por la mano. No, muchas gracias a usted. Así pasó Fabián, Marcelo y Muna Cerdoni es el entrenador de Cerro Largo.